Noticias sobre la crisis ambiental y la pandemia del coronavirus. Hoy presentamos, cambio climático amenazará acceso de la nación a alimentos de calidad. La nota es de Carolina Gómez Mena. Esta nota corresponde al jueves 6 de febrero de 2020. El calentamiento de océanos ya provoca disminución de especies, dice EDF México, la Fundación en Defensa del Ambiente. El cambio climático genera que la temperatura de los mares aumente y provoca acidificación, derretimiento de glaciares y alteración de corrientes marinas. En cuanto a la biodiversidad marina, el calentamiento de los océanos ya está ocasionando que la biomasa o cantidad de algunas especies disminuya y que otras experimenten un aumento. También estamos siendo testigos de cambios en la distribución de las poblaciones de especies marinas. Existen desplazamientos predominantemente del Ecuador hacia los polos. Esos cambios desafiarán a los sistemas de manejo existentes, considera la Fundación en Defensa del Ambiente de México. En el contexto del IX Encuentro de Pesca Sustentable y Cambio Climático, especialistas consideran que los cambios en la distribución de los peces pueden incentivar la sobrepesca en las naciones que pierden acceso a los recursos y advierten que, en términos sociales, los cambios en la disponibilidad de recursos pesqueros en México amenazarán la fuente de empleo y la disponibilidad de alimento de alta calidad para millones de mexicanos. Juan Manuel Calderón, director de políticas públicas de EDF de México, aseguró a la jornada que el cambio climático es una amenaza para la actividad pesquera, pues genera migración de especies y variaciones en la disponibilidad de peces. Estas alteraciones ocasionarán afectaciones sociales, pues, en la pesca ribereña, para 300.000 personas, este es un medio de subsistencia. Además, esta es una fuente de alimentación de muy alta calidad, lo que pone en riesgo la soberanía y seguridad alimentaria de la nación. Por eso, este es un diálogo para encontrar diferentes soluciones en el contexto del cambio climático. Estamos seguros que el manejo sustentable es una solución de mitigación al cambio climático. El año pasado, expertos de EDF México y de la Universidad de California, Santa Bárbara, advirtieron que, si no se toman las acciones, 84% de las 25 pesquerías más importantes del país, tanto industriales como ribereñas, sufrirán disminuciones de biomasa y de volumen capturado en 2050. Y es que es posible aumentar la cantidad de peces en el mar y asegurar los ingresos de los pescadores, incluso pese al cambio climático. Ello, si las políticas nacionales de pesca y de conservación impulsan, en el corto plazo, estrategias y prácticas de manejo sustentables y responsivas ante el cambio climático. Consideramos que México necesita impulsar una agenda colaborativa que haga del combate contra el cambio climático una prioridad y construir una agenda transversal entre entidades, dependencias de los distintos órdenes de gobierno y organismos internacionales, pescadores, academia, cadena de valor y organizaciones de la sociedad civil, para definir acciones que promuevan un manejo pesquero sustentable en el contexto del cambio climático. Lo anterior implica también incluir a la pesca dentro de las políticas climáticas en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Producción, Grupo de Estudios Ambientales, Selección, Lectura de Textos y Realización, Marco Díaz León